¿Qué tal maestro? Este es un video tutorial de la herramienta Blackboard, misma que usted estará utilizando para ingresar a sus cursos a lo largo de este semestre. Para ingresar a Blackboard, nos vamos al portal de la universidad, marcando la dirección www.tecmillenio.mx. Nos aparece una página como la que aquí se muestra y nos posicionamos en donde dice alumnos y ahí se despliegan estas opciones donde vamos a dar clic en la opción Blackboard. Dado que estoy utilizando un usuario genérico, se despliegan todos los cursos que se imparten en nuestra universidad. Para el efecto de este tutorial, vamos a utilizar un curso de los que aquí se muestra. Vamos a acceder al curso de habilidades de proyección personal, dando clic en el mismo y nos aparece una pantalla como la que aquí les muestro. En esta pantalla podemos ver que vienen estas opciones del lado izquierdo donde dice información del curso, los módulos de los que consta y de este lado vamos a tener todas las competencias que se desarrollarán a lo largo del mismo. Les sugiero que lea todas las competencias que se desarrollarán para que usted tenga bien claro qué es lo que van a ver a lo largo de este curso. Vamos a acceder a la información del curso, damos clic ahí y se despliega todo esto. Vamos a acceder a lo que es introducción, ahí nos viene todo lo que es la introducción de este curso y qué es lo que se espera del mismo. El programa es este, ahí vienen todas las actividades que se desarrollarán a lo largo del curso. La evaluación, cómo se evaluará y el porcentaje que representa cada una de las tareas y evidencias de este curso, así como los exámenes parciales y el examen final y el porcentaje de cada uno de ellos. El temario, ahí podemos ver todos los contenidos que se van a utilizar o a ver a lo largo del curso. Las políticas del curso, tanto para el docente como para el alumno y lo que se refiere a la deshonestidad académica. Por favor, le pido que lea muy bien esto antes de comenzar sus cursos. La metodología que se va a seguir, el modelo en el que se basa nuestra universidad. Ahí viene todo bien informado. La bibliografía que se recomienda para este curso, libro de texto, libro de apoyo, muy importante recomendar a los alumnos que accedan a estas herramientas y los créditos de quien elaboró este curso. Ahora, para acceder a la información de los módulos, nos posicionamos en el módulo. En este caso, en este caso, el módulo 1, nos aparece ahí la competencia que se genera en este módulo, los temas de los que consta, el objeto de cada uno de estos temas. Y nos damos clic en el módulo y vamos a ver una explicación y la referencia bibliográfica para el mismo. Si queremos ver qué contenidos se verán en el tema 1, damos clic ahí, nos aparece esto, el nombre del tema, la introducción. Vamos a ver que aquí abajo nos aparecen toda esta serie de opciones que van a ser nuestro apoyo para ver los contenidos de este tema, la bibliografía, la explicación. Vamos a ver todos los contenidos que traen este tema, si usted considera necesario abundar más en ellos o dar información adicional, por favor no se limite, lo puede hacer. Vamos a ver, vamos a tener apoyos visuales que podemos utilizar y también podemos enriquecer, vienen con la opción de que los podamos descargar en un formato PDF en nuestra computadora o si los queremos ver en toda la ventana de nuestro ordenador, lo podemos hacer. Y viene una opción del cierre, el cierre del tema, donde pues se hace una revisión global de lo que se vio en el mismo. Así también aparecen los ejercicios que se sugieren para este tema. Recuerde que estos ejercicios son una mera sugerencia, usted puede modificarlos de acuerdo a lo que usted considere necesario que el alumno deba saber más o ahondar más con respecto al tema y la tarea. Así, para todos los módulos, esto es muy importante que se revise antes de comenzar los cursos. Dentro de las opciones que nos presenta nuestro curso, vamos a tener una sección que se llama avisos. Esta aparece, es la primera sección que aparece en nuestros cursos, nos posicionamos ahí si queremos ver los avisos o si queremos crear uno, una vez que se ha abierto esa pantalla, damos clic en crear aviso y nosotros escribimos de qué se trata o a qué corresponde el aviso. Por ejemplo, si hay algún comunicado para los alumnos el lunes, escribimos el cuerpo. Tenemos la opción de no poner una fecha límite para que este aviso deje de aparecer o podemos restringir o delimitar la fecha del aviso que aparecerá después de esta fecha, con la hora que hay marca y aparecerá hasta cuando nosotros marquemos. Por ejemplo, hoy es 31 de julio, yo quiero que este aviso aparezca hasta el sábado 2 de agosto. Puedo dar la opción de que se le envíe un correo al correo institucional del alumno. Puedo también tener la opción de que tal vez les quiera yo compartir algún documento, entonces doy la opción, perdón, algún enlace dentro del curso, doy la opción Browse y por ejemplo, no sé, marco alguna actividad y doy clic en Submit. Aquí les muestro un aviso en uno de los cursos que se les dan a los alumnos. El aviso es con respecto a la evidencia 2, que es el proyecto final. Aquí viene la fecha en la cual se ingresó este aviso y los alumnos lo pueden ver en su plataforma. Otra opción que se nos presenta es la de entrega de tareas. Esta nosotros lo único que hacemos es acceder a ella, pero para ver cómo vienen organizadas las tareas dentro del curso. Podemos modificar o podemos poner más información dando clic en esta flecha donde nos despliega todas estas opciones y por ejemplo, yo quiero editar la que dice actividad en el aula 1, quiero agregarle texto, digamos, ahí. Entonces, tal vez alguna indicación, les vamos a poner... Sí, entonces ponemos ahí este aviso, podemos poner algún archivo, algún documento que nosotros queramos ingresar y le damos clic en Submit y entonces a los alumnos ya les aparecerá la actividad con la indicación que ustedes pusieron. No es necesario hacerlo, pero si gustan hacerlo, es válido. Tenemos la opción de recursos de apoyo, la abrimos. ¿Qué podemos tener aquí? En recursos de apoyo tenemos la opción de ingresar a la biblioteca y a la biblioteca digital. Es muy importante que entre usted y vea de qué manera puede generar su usuario y su contraseña para la biblioteca digital y descargar material que le vaya a ser útil para él o los cursos que va a impartir. Tenemos el centro virtual de redacción. Es un espacio donde vienen formatos para la elaboración de trabajos. Viene como el alumno debe reportar la bibliografía. Vienen, pues, muchas... como una guía para la realización de sus trabajos. Tenemos formatos de entrega. Aquí, por ejemplo, la sección de formatos. Entramos a la sección de formatos y estos son los formatos que aparecen para este curso en particular. Este que les estoy mostrando. Pero ustedes entren a cualquiera de ellos y vean de qué manera el alumno lo puede realizar. Aquí viene, tiene acceso también a un tutorial de Blackboard que le es muy útil tanto al alumno como al docente. Tenemos la opción de comunicación, la cual tiene todas estas alternativas para desarrollar a lo largo del curso. Vamos a tener la sección de avisos, que ya la vimos, una especie de diario donde se pueda registrar todo lo acontecido en cada una de las sesiones que tengamos con los alumnos. Viene también un tutorial o un auxiliar para el Blackboard. La lista de los estudiantes para generar un blog dentro del mismo curso. Una sección de mensajes. Esto es muy importante que si van a utilizar mensajes, pues entren continuamente a verlos. El calendario del curso, donde se pueden ir programando todas las actividades. Una sección de mis resultados, donde cuando se revisen las tareas o las actividades en el mismo Blackboard, ahí los alumnos pueden consultar sus resultados, los contactos del mismo curso, los foros de discusión, el envío de mensajes al correo institucional. Viene esta opción que, bueno, se tiene que solicitar. Es una sesión que se llama, es una sesión virtual, por medio de la cual ustedes a cierta hora, después del horario de clase, pueden interactuar de manera virtual a través de una sesión en vivo. Viene una opción para las tareas. Un glosario de términos que se quieran generar para generar wikis o para generar grupos dentro del mismo curso. En los foros de discusión, si nosotros damos clic en esta opción, nosotros podemos generar foros, donde, por ejemplo, los alumnos, como en este caso, que se creó este foro, que es una dinámica de presentación, fue una instrucción en línea, ahí se dan las indicaciones. Por ejemplo, se genera este foro. Vamos a abrirlo y en él podemos ver todas las entradas de los alumnos, las entradas que hicieron. Queremos revisar qué entradas tuvieron los alumnos. Bueno, nos vamos a lo que el alumno generó y podemos ver lo que esta alumna puso. Le podemos dar una réplica, podemos eliminarlo. Y, en fin, nuestra sección de comunicaciones es muy, muy vasta. Entonces, podemos tener todas esas opciones. Otra de las opciones en la sección de comunicación es la generación de grupos. Si, por ejemplo, queremos generar alguna actividad especial de un grupo, bueno, aquí damos crear grupos y viene la manera en que los podemos nosotros ir registrando a los alumnos en cada uno de los grupos. Tiene la opción de la retroalimentación de cursos que usted puede, si usted detecta algún error o tiene usted alguna otra alternativa que mostrar en el curso y quiera compartirlo para que se genere ya dentro del mismo Blackboard, tiene este espacio. Le da clic en retroalimentación de cursos, aparece esto, entra usted y le piden una serie de datos de qué módulo, qué tema, qué actividad, etcétera, quiere usted compartir. Y, bueno, las personas que se encargan de diseñar el curso deciden si lo ingresan su petición o su mejora que tiene respecto al curso. Ya, por último, tenemos este panel de control acá abajo, que es donde tenemos toda esta serie de herramientas. Ahorita nos vamos a quedar en esta que dice Result Center, que es el centro de resultados. Vamos a desplegarlo y aquí vamos a darle clic en Full Result Center, que nos va a mostrar todos los trabajos que los alumnos han subido a entrega de tareas. Por ejemplo, tenemos a estos alumnos, tenemos el nombre de la actividad y ahí mismo se les puede dar una calificación referente al trabajo realizado. Por ejemplo, este alumno, vamos a desplegar aquí estas flechas que tiene ahí integradas. Vamos a ver lo que fue su intento de ese día. Se abre, el alumno adjunto esta actividad, la abrimos, la revisamos, ponemos una calificación y si queremos subir su trabajo con la rúbrica o las mejoras de su trabajo, bueno, le damos en Browse My Computer, se le sube el documento y le damos salvar, ya sea salvar y salir.